En Tuluá, la CBC instaló una moderna estación climatológica que transmite datos vía satélite al Centro de Monitoreo y Control de la Corporación y se une a las más de 200 estaciones repartidas en el departamento. En Tuluá, la CBC puso a disposición una moderna estación climatológica cuya finalidad es medir variables como velocidad y dirección del viento, presión atmosférica, precipitación, humedad relativa, temperatura ambiente y radiación solar. Esta estación transmite datos vía satélite al Centro de Monitoreo y Control Hidroclimatológico en Cali para ser validados y analizados y alimentar las bases de datos corporativa. Esta estación, si bien es para esta zona no más, tiene un radio de influencia bastante importante, que corresponde a la zona plana del Valle del Cauca a esta misma altura y con estas mismas condiciones. Ella entonces en ese orden representa una gran parte del territorio hacia el oriente del Valle del Cauca aquí en Tuluá. Esta estación revista una importancia para el centro del Valle, toda vez que los datos recolectados servirán como insumo en la toma de decisiones y para analizar las distintas variables asociadas al clima. La corporación históricamente ha tenido una red de monitoreo con la cual hemos podido reunir información que hoy apoya estudios que tienen que ver con cambio climático. O sea, la certeza de esos estudios se basa mucho en nuestra información. Sumado a eso, todo lo que viene en temas de clima, toda la variabilidad climática y el cambio climático que ya nos afecta, pues, se debe afrontar desde los datos, desde la información confiable, oportuna y representativa que nos permita tomar decisiones. La estación climatológica de Tuluá está interconectada con las demás estaciones que tiene la corporación en la región y transmite datos tanto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo como al departamental y local para que los profesionales de estas instituciones interpreten los datos y tomen decisiones de mitigación, prevención y amenaza cuando haya lugar.